Amor, me duro mucho la cabeza y todo en el cuerpo, él me pegó Espera, ¿quién te ha golpeado? Manuel, fue Manuel que me pegó Escúchame chota, es conmigo que tú sales No lo es, ella solo te busca por dinero hijo de la gra... Hey Ailín, disculpa todo el mal que te he hecho, me he dado cuenta que no puedo vivir sin ti Lo siento Manuel, pero ahora tengo una persona mucho mejor que tú, eras real hasta la muerte y te volviste ná Esa mujer ya tiene su marido, no la molestes más Ay Manuel, me siento tan contenta de que nuestro bebé haya sido una niña Escúchame Ailín, te prometo que ser el mejor papá del mundo Y que nada ni nadie no va a poder separar Real hasta la muerte, ¿oíste bebé? ¿Y qué de mí, Manuel? Yo también espero un hijo tuyo Nadie va a superar a Carol en mi vida, Carol cambió mi vida Doy la vida por ella, si ahora mismo a mí me toca dar la vida por ella para que ella mantenga la de ella y dice Yo la doy, pero me importa Padre, Manuel, pensaba que daba la vida por mí ¿Y ahora qué va a pasar con el bebé? Wow, Carol, cuánto me duele que te hayas metido con fake Ahora comprendo el dolor que sentiste cuando te traicioné con Yailín, puñeta No me interesan tus sentimientos, hermano Me hiciste demasiado daño Así que vete a la verga ¿Qué pasó, maestro? Hay que darte un plomazo Esa mujer mía, mamabicho Me topo y te muere, chota Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Y la frase más importante de las canciones es que amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente, hue puta Yo por Carol G doy mi vida y que se me acabe mi carrera y que pierda yo todo Que yo sé que ya con, gracias a todas las cosas que he hecho en la vida Mi familia va a estar bien por siempre Mi hijo va a estar bien por siempre Los hijos de él van a estar bien por siempre Ya basta, Emanuel, al parecer ya te olvidaste de mí Emanuel, agarra mi mano, no me dejes sola Ven, bebecito, vámonos Espera, Carol Yailín está perdiendo demasiada sangre Emanuel, ¿crees que pueda donarle? Lo siento, doctora, pero que se salve el bebé Yailín no me interesa No, Emanuel, espera, no te vayas Emanuel, Emanuel Lo siento, doctora, pero que se salve el bebé Yailín no me interesa No, Emanuel, espera, no te vayas Emanuel, Emanuel Espera, Eailín, estoy aquí para lo que necesite No solo te donaría sangre Si no hasta un riñón, si es posible Wow, Tecachi, eres increíble Lamento tanto no haberte conocido antes Eres una gran estrella No como Emanuel, que lo que hizo fue hacerme daño Emanuel, ¿acepta usted a su legítima esposa para amarla, respetarla, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? Si, acepto Emanuel, ¿acepta usted a su legítimo esposo para amarlo, respetarlo, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? Si, acepto Si hay alguien que se oponga a esta relación, que hable ahora o calle para siempre Ok, puede besar a la novia Alto Yo me opongo